buen día amigos que ven youtube en esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo probar el líquido de frenos de cualquier carro para saber si está en buenas condiciones o ya no sirve y tienen que cambiarlo van a utilizar este probador de líquido de frenos tipo lápiz que aquí en cuesta 120 pesos que son aproximadamente 6 dólares y lo pueden comprar por internet y en los comentarios les dejo el enlace de compra para que funcione este probador le tienen que colocar una pila triple a lo único que hacen es quitar esta tapa y enseguida colocan la pila en esta posición la meten en el probador y colocan la tapa se fijan que quede bien colocada la tapa y para encender el probador presionan este botón que está en la parte de arriba una sola vez y lo sueltan y se enciende este foquito led de color verde que indica que la batería o pila triple a está completamente cargada y se apaga en aproximadamente 10 segundos el foquito led de color verde también este foco led de color verde que dice 0 por ciento nos indica que no hay nada de agua en el líquido de frenos y está en excelentes condiciones este segundo foquito led prende de color amarillo y nos indica que hay menos del uno por ciento de agua en el líquido de frenos y está en buenas condiciones este tercer foco led también prende de color rojo y nos indica que el líquido de frenos y se puede seguir utilizando el líquido de frenos pero ya se debe de cambiar en un mes o dos meses por mucho este cuarto foco led prende de color rojo y nos indica que el líquido de frenos y lo recomendable es cambiarlo lo más pronto posible y este quinto foco led prende también de color rojo y nos indica que el líquido de frenos ya tiene aproximadamente el 4 por ciento de agua o más y ya se debe de cambiar lo más pronto posible o inmediatamente porque el auto ya no va a frenar y ya no se va a detener y eso es muy peligroso y en esta parte de abajo quitamos esta tapa y encontramos las dos ondas de prueba que son estas que les estoy señalando a continuación les enseño cómo probar el líquido de frenos de cualquier carro lo primero que van a hacer es quitar la tapa del depósito del líquido de frenos a contrarreloj se quita y también van a encontrar un filtro en el interior del depósito lo retiran y enseguida toman el probador y presionan este botón una sola vez y ya que encendió este foquito led verde inmediatamente meten el probador en el depósito hasta que se sumerjan las dos ondas de prueba en el líquido de frenos si se apaga el probador vuelven a presionar el botón y observen como el probador me sigue indicando el foquito led de color verde que tiene el cero por ciento de agua el líquido de frenos de este auto ya que verificaron que el líquido de frenos de su auto está en buenas condiciones inmediatamente colocan la tapa para que no le entre agua en forma de humedad se fijan que esté bien colocada la tapa y también si tiene filtro lo colocan y si a ustedes les aparece en el probador los cuatro o cinco foquitos iluminados al mismo tiempo entonces significa que el líquido de frenos de su auto ya no sirve y tienen que cambiarlo inmediatamente o lo más pronto posible por último les muestro cómo agregué en este vaso un poco de líquido de frenos que tenía este auto vean cómo está bastante sucio ya está oscurecido y voy a proceder a probarlo para que vean lo que nos indica el probador presiono el botón del probador se enciende el foquito led de color verde meto el probador y observen cómo se iluminan los cinco focos led del probador que indican que este líquido de frenos ya está bastante deteriorado y es muy peligroso que siga en el sistema de frenos de frenos de frenos de su auto porque ya no va a frenarlo y pueden tener un incidente también agregué un poco de líquido de frenos en este otro vaso que está un poco usado y limpian con una franela o microfibra las dos ondas del probador y proceden a hacer la prueba presionan nuevamente el botón del probador se enciende el foquito led de color verde sumerjo las dos ondas y observen cómo se iluminan solamente los tres primeros foquitos led del probador observen nos está indicando que este líquido de frenos todavía está en buenas condiciones y se puede seguir usando ya para finalizar es muy importante que sepan lo siguiente deben revisar el líquido de frenos de su auto cada 10 mil kilómetros o cada seis meses y también les recomiendo cambiarlo cada 40 mil kilómetros o cada dos años porque con el paso del tiempo el líquido de frenos se va llenando de agua ya que absorbe la humedad del medio ambiente y eso provoca que no frene el auto correctamente y también ocasiona que se hunda de más el pedal del freno y se sienta esponjoso al pisarlo además es muy peligroso que el líquido de frenos se llene de agua porque ya no frenará tu auto por más que pises y bombies el pedal del freno y puedes ocasionar un incidente esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenme en los comentarios y por favor regálenme un like gracias